Créamelo, y se ha comprobado científicamente Y aquí tengo un doctor en psicología, ya tengo una doctora en psicoterapia Y allá otra, en fin, es gente que sabe Jesucristo es la cabeza Y si la gran mayoría de las enfermedades vienen de la cabeza Entonces Jesús está enfermo No Nosotros tenemos como cuerpo de iglesia Un cerebro sano Una cabeza sana No está enfermo Jesús ¿De acuerdo? Él no se cree las babosadas que le dice Satanás Usted sí Ajá Él no se las cree Entonces en dónde radica el problema Del que no se vean muchas señales y muchas maravillas En el cuerpo El cuerpo es el que está enfermo ¿Sí? ¿Y cuál es su problema? Que no camine en unidad Y aquí está diciendo El Señor Algo muy interesante Si regresamos a Hechos, por favor A Hechos Versículo 44 ¿Ya está usted ahí? Todos los que habían creído Versículo 44 Todos los que habían creído Estaban ¿Qué? Juntos ¿Quién de aquí ha creído en Jesús como su Señor y Salvador? Ok Levante su mano Quiero ver al que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador ¿No? ¿No lo ha recibido como Jesús? Hermana ¿Se acuerdan? A ver ponga su mano en el mentón Ay Quique Segurito le vas a la América Ok Dice todos Los que tienen a Jesús en su corazón Estaban ¿Qué? Juntos Juntos El secreto está en el que mucho de lo que tú has querido hacer No lo has podido lograr Porque no estamos juntos Créamelo ¿Sabe? Yo estoy emocionado más que los que lo están haciendo Hay un grupo Hay un grupo de jóvenes Que iniciaron un negocio Ajá Y yo estoy más emocionado que ellos Porque han rebasado sus expectativas Han rebasado sus expectativas de negocio Créamelo Están vendiendo impresionantemente Dos No lo hace uno solo Lo hacen todo el grupo Y se turnan por días para atender el negocio Hay honestidad Hay cooperación Hay integridad Hay transparencia Hay un correcto manejo de las inversiones ¿Sí? No se desgastan Porque se están dividiendo el trabajo ¿Sí? Y Dios los está Bendiciendo impresionantemente Ajá Y todo por qué Y tal vez ellos ni se dieron cuenta ¿Sí? Al principio se veía su inexperiencia ¿Sí? Dos días antes de empezar el negocio Empezaron a preparar cosas Que no se deben de hacer dos días antes Se deben de hacer en el momento Pero lo más impresionante Es que Dios conservó las cosas Como si fueran el momento Porque Él vio algo En ellos Estaban juntos Y yo quiero decirle a usted Que los Que las señales Y los milagros Pueden ser desde lo más sencillo Hasta lo más complicado ¿Y cuál es el secreto Que Dios vio en estos chavos? Están juntos 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 ¿Sí? Y ya rebasaron Sus expectativas Ya las rebasaron Ya recuperaron su inversión Si no exagero En el Creo que en el cuarto Quinto día Recuperaron toda su inversión Y ahorita es pura ganancia Pura ganancia Pura ganancia ¿Y todo por qué? Por estar juntos Sí, precisamente Ese es el secreto Dice ahí Que los que tenían A Jesús en su corazón Que eran todos Estaban juntos Ese es el secreto De la iglesia Las iglesias Nunca vamos a crecer Si seguimos pensando Que solamente Unos cuantos Podemos hacer Mucho Y cuando no lo logramos Nos frustramos Porque somos Unos cuantos Y queremos hacer Mucho Pero el secreto Está en que seamos Todos Y logremos Algo Y ese algo Dios Lo multiplica Dios Lo multiplica Y todo ¿Por qué? Porque estamos juntos Fíjese Versículo 44 Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Ya les he hablado Acerca de De la palabra Donde dice Que están dos O tres De acuerdo En una Misma cosa Que hace Dios Lo convencemos Lo convencemos A Dios no le interesa El tamaño A Dios no le interesa El tamaño Del milagro A Dios le interesa La actitud La actitud Si no hay Si no hay una Actitud De unidad Así sea Muy pequeño Que el diablo Te de eso Porque el también Bendice Después cobra la factura Obviamente Si El ve la actitud Si usted y yo No estamos juntos Si usted y yo No procuramos El estar juntos Si usted no busca La unidad Si tu joven No buscas la unidad Si andas ahí Nada más De islota sola Si ahí andas separado Mi hermano Si eres de los que Nada más Llegas Y sales como si El diablo Te correteara Para que sacarte Del templo Si tu no Buscas la unidad Si tu entre semana No le eches el telefonazo A algún hermano Oye como estas Oye vamos a buscar A fulano Oigo que anda mal O que anda enfermo Que anda necesitado Si Esta es una buena época Para poder decir Oye Donde vas a pasar La navidad Donde Y te vas a enterar Que la persona No No tiene donde Pasar la navidad Porque no tiene Para pasar la navidad Es impresionante Si Y entonces Dios va a hacer algo Yo no estoy diciendo Mucho Nótelo Estoy diciendo algo Porque la mentalidad De nosotros es que Muy poquitos Queremos hacer mucho Pero juntos Podemos hacer algo Y entonces Se lo llevamos a Dios Y Dios dice A ver A ver Ya me vendieron Su proyecto Ya me vendieron Su idea Si, si Cuanto es Pues que tanto Si, está bien O sea No es teletón Aquí sobra En el cielo sobra Crémelo Si, o sea Hay un Hay un presupuesto Para vida nueva Y no sé si usted Lo sabía Y en ese presupuesto Incluye Que tu Fábrica Se convierte En una gran empresa Si, en serio Y que la empresa De César Y que la empresa De Gustavo Y que la empresa De todos los que Tienen aquí una empresa Se convierta En una empresa Está en el presupuesto Está en el presupuesto Está en el presupuesto Que tú tienes Que Dios le destinó A vida nueva Y que triste Es que Parte de ese presupuesto No lo puedes aprovechar Porque no buscas La unidad Se trata de hacerlo juntos Y el reto Es trabajar en equipo El reto Es trabajar en equipo Y para el año Que entra Vienen expectativas Muy grandes Nosotros Tenemos expectativas Para ti muy grandes Dios tiene expectativas Muy grandes para ti Pero no vamos A poder hacer algo Si no estamos juntos Necesitamos Estar juntos Y necesitamos Contaminar a los demás De estar juntos Me encuentro Una persona El viernes Ahí Con nosotros En el evento Y lo veo Repartiendo Folletos Y era en la mañana Y se me queda Viendo ¿No? Yo diría Que se le apareció Un ángel No se lo imaginaba No se lo imaginaba ¿Qué obole? ¿Cómo está? Le digo ¿Qué milagro?